Su vida ha estado ligada al taekwondo. Nació y creció en un hogar rodeado de cinturones, patadas y puños, al ser la hija de Gil Tábora, actual entrenador de la selección de taekwondo. Cuando tenía 7 años, su madre los abandonó y encontró en este deporte una manera de desahogar su dolor y soledad. Hablo de Sidney Vicente, una niña que tuvo que vestirse de adulta y cuidar de sus hermanos. Esa etapa fue muy dura porque en esos momentos mi mamá nos abandonó. Entonces quedamos como solo con mi papá y mi papá nos llevó sobre el rumbo del deporte. Mi mamá, antes de que nos abandonara, ella siempre se iba y nos dejaba solos. Me caía muy duro a mí porque era la mayor, la hermana mayor, bueno, con 7 añitos. Se sintió súper doloroso que mi papá tuviera que lidiar con 3 niñitos pequeños. Pero ella ya murió, ella murió, pues tuvo malas decisiones en su vida, malas amistades. Al no contar con una figura materna en su vida, Sidney encontró el soporte con su padre, que le enseñó valores y a defenderse ante las adversidades de la vida. Mi papá buscaba cómo yo pudiera sobresalir y ver que no solo los hombres son fuertes en esta vida. También me tocaba pelear con hombres muy fuertes y pues yo decía, yo puedo. ¿Cómo no voy a poder si yo también tengo mis dos pies, mis dos manos y me puedo defender? Mi papá a mí me enseñó a cocinar para yo poder ayudarle a él cuando él fuera a trabajar. Mi papá me entrenaba solo a mí y eran patadas las que me volaban y me volaban por allá y era muy fuerte. Sidney tiene 26 años y lleva a su hijo a cada entreno. Mientras practica, su padre cuida al pequeño Gael de 11 meses para que ella pueda continuar con sus prácticas. Al finalizar, su pareja Luis Hernández siempre está afuera esperándoles y ambos desean inculcarle al pequeño Gael la pasión por este deporte. También el papá sabe que el niño va por el rumbo del taekwondo y pues es parte de nuestra vida. No lo podemos dejar a un lado, ya que el deporte nos ayuda bastante en muchas áreas como hasta los valores. Sidney es un claro ejemplo que siendo madre y esposa se puede estudiar, trabajar y practicar un deporte. Porque cuando se tiene una meta trazada y hay disciplina, podemos lograr lo que nos proponga. Las mujeres también somos muy fuertes y el deporte no solo es de ser fuerte, sino que ser disciplinado. Con la edición de Carlos Romero, Cirle Cali.